Señor presidente, bienvenido a nuestro programa. Comencemos con un tema muy serio, la guerra en Ucrania. Recientemente, tuve una entrevista en televisión donde dijo que podríamos estar entrando en una situación que podría ser peor que la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan preocupado está en este momento por la escalada en Ucrania? Mi enfoque es diferente al de muchos otros líderes más prominentes. Me gustaría ver la paz, mientras que la mayoría de los demás quieren la victoria de un lado u otro. Esta diferencia en el enfoque lo cambia todo. Cuando deseas la paz, puedes abordar más fácilmente los problemas que enfrentamos. Sin embargo, la narrativa y la retórica empeoran día a día. Debes entender la frase del famoso historiador Taylor, el tren ha salido de la estación y nadie puede detenerlo. Parece así ahora. Creo que nos estamos acercando a los últimos días para repensar y reconsiderar todo lo que está sucediendo en Ucrania. Si las grandes potencias no actúan pronto, estoy seguro de que enfrentaremos un verdadero desastre. Vemos que Estados Unidos y Alemania han dicho que los ucranianos pueden atacar objetivos en territorio ruso. Los medios occidentales no están tan preocupados. Dicen que el presidente Putin está mintiendo cuando dice que habrá consecuencias. ¿Qué piensas? ¿Dónde están las líneas rojas para el presidente Putin? ¿Cuándo está Occidente sobrepasando la línea roja? Si apuestas a que alguien está faroleando, significa que no tienes mejores cartas. Simplemente crees que la otra parte tiene cartas más débiles. Pero no estás seguro porque no lo sabes y no has visto sus cartas. Para mí, siempre es importante ser muy cauteloso y prudente al evaluar la voluntad de Putin o sus posibles movimientos futuros. No estaría tan seguro. Por supuesto, no puedo ponerme en su lugar. No veo las cosas a través de sus ojos. Pero creo que solo contribuirá un mayor deterioro a la situación. Esto no va a ayudar a nadie. Esto no va a ayudar a nadie. Esto va a deteriorar la situación. Líderes en Alemania, incluso políticos en Suiza y líderes en los Estados Unidos dicen que Putin es un dictador imperial. Afirman que comienza con Ucrania y luego ataca a otros países. El ministro militar alemán acaba de expresar que Putin dijo explícitamente que atacará a otros países. Usted conoce al presidente ruso. ¿Es esa su agenda? ¿Es un conquistador imperial? ¿Es esa la razón de esta guerra? Veo las cosas de manera ligeramente diferente. En primer lugar, condenamos la incursión y la intrusión en el territorio ucraniano, como sabes, como país, como estado. Pero es más complejo que eso. Si quieres hacer este tipo de comparaciones, entonces mi pregunta sería, ¿qué hiciste con Serbia en 1999 y 2008? No hay respuestas a eso. ¿Y viste que Putin estaba usando ese precedente de Kosovo en su declaración reciente también? No hubo respuestas a eso. La única respuesta que recibió incluso de Angela Merkel fue que fue un derramamiento de sangre que duró casi ocho años en Kosovo, lo cual no es totalmente correcto y no es totalmente cierto. Putin decía que no era como lo que sucedió en Donbass tampoco. Ahora es una gran lucha política porque Putin siempre usará este precedente de Kosovo, lo cual no es bueno para nosotros los serbios. Si yo fuera él, probablemente habría hecho lo mismo. ¿Por qué me importaría demasiado los serbios en Serbia? Lo haría porque está en el interés de Rusia. No hay una respuesta adecuada del otro lado, hablando sobre el derecho internacional público y las cosas que algunos países hicieron o no hicieron de acuerdo con la carta de la ONU. Las resoluciones de la ONU, en general. Lo que complica aún más la situación es que todos hablan solo de guerra. Nadie quiere alcanzar la paz. Nadie habla de paz. La paz es casi una palabra prohibida. Por favor, noten esto. Dicen que necesitamos ganar para asegurar la paz futura. Pero nadie está hablando de paz. Y luego, está bien. Negocias. Pero también tienes que tener a la otra parte en la mesa. Es muy extraño para mí que nadie esté realmente intentando detener la guerra. Hay otra teoría que puedo entender. Pero Occidente piensa que pueden ir fácilmente contra Putin. ¿Crees que eso es posible? ¿Es posible usar Ucrania para debilitar a Rusia? No. ¿En Rusia? Bueno, sí, 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 sí. Pero ¿es suficiente? Bueno, eso es muy extraño, pero es muy extraño. Es muy extraño, pero es muy extraño para Rusia. No creo que no es muy extraño para la Rusia. No creo que no es muy extraño para la Rusia. No puedo decir que se desestima. Creo que se desestima a Rusia y a Putin. ¿Cómo explicas el estado de ánimo en países como Francia, Alemania y Estados Unidos? La mayoría de los medios y la corriente política principal están en un estado de ánimo confrontacional. Dicen que tenemos que hacer más y traer más armas. ¿Cómo explicas este tipo de entusiasmo bélico? Cada vez que muchas personas aquí me pedían lanzar una guerra contra los albaneses y la OTAN en Kosovo porque estaban expulsando y matando a nuestra gente, yo decía, está bien, entiendo sus emociones y su posición, pero realmente les gustaría si su madre recibiera un ataúd con su hijo, esposo o padre dentro. Es un enfoque ligeramente diferente. En la Europa de hoy, todos actúan como grandes héroes, pero no le dicen a su gente que pagarán un precio muy alto. Hablando de esto, usted y todos estos líderes deben hacer absurdo para que se desestima. Quiero decir aún más sobre Rusia, pero estoy hablando de este tipo de comportamiento. Al final la gente está pensando en sus propios intereses. Entiendo por qué Macron insiste en esto. Su postura probablemente sea, si tenemos que enfrentarnos a Rusia, es mejor hacerlo en suelo ucraniano que en suelo europeo o centro europeo. Los alemanes tienen una actitud similar con algunas diferencias, pero antes de decir o hacer eso, todos deberían intentar a un tipo de tregua o alto el fuego y luego negociar durante 10, 20, 30 o incluso 50 años. No importa. Es mejor que un día de lucha amarga. Es lo que enfrentamos hoy. ¿Cree que los países de la OTAN y los Estados Unidos aceptarán una rota militar de Ucrania? El presidente Macron ha dicho que tenemos que enviar tropas de la OTAN. Esto probablemente significaría más guerra. Gracias por esta pregunta. ¿Por qué digo que nos estamos acercando al precipicio, al abismo? Analicemos la situación de la OTAN y los Estados Unidos. No pueden permitirse perder la guerra en Ucrania, lo que significa que Rusia no puede ganar. En primer lugar, su legado político será tan pobre que no pueden permitirlo. En segundo lugar, la posición de Europa y el occidente colectivo en términos geopolíticos se deteriorará, tanto que nadie podría revivirla. Si Putin pierde la guerra, va a perderlo todo personalmente. No tendrá un legado como alguien que creó un denominador común para Iván, Pedro el Grande y Catalina la Grande. Además, Rusia no existirá en la forma en que está hoy. Cuando tienes estos dos lados tan alejados en sus deseos y expectativas, ves que todo está en juego. Nadie puede permitirse perder. Por eso decía públicamente sin esconderlo que nos estamos acercando a un verdadero desastre. Y luego llegamos a otra pregunta. Lo siento. ¿Podrías, por favor, proporcionar el segmento que te gustaría que revisara? Lo siento. ¿Quién está dispuesto a perder un millón, dos millones, cinco millones, diez millones o quince millones de personas? Pregúntate a ti mismo. Yo no estoy dispuesto a perder a una sola persona. Y no participaremos en eso. Pero es una pregunta para otras personas. Dicen en Occidente que la culpa es totalmente de Putin. Fue una guerra no provocada. ¿Realmente fue no provocada? De todos modos mi pregunta es... Define it and no doubt that it was a sort of violation of international public law. The problem is that there had been Minsk. Degavarionosti, Seglašionosti, Minsk arrangement, Which Putin was insisting on that it was breached and violated all the times. But anyway, my question is... Why were you not so strict? ¿Por qué no fuiste tan estricto cuando tuvimos una situación similar en Serbia? Doble rasero. Sí, sin duda. Duplicidad, doble rasero, distracciones, como quieras llamarlo. No hay duda de ello. I thought no doubt about it. Do you see a streak of... I don't use this... ¿Ves un drastro de... No uso este término a menudo. ¿Un drastro de racismo? Siempre he pensado que hay algún tipo de ímpetu anti-eslavo en este estado de confrontación del lado de Occidente contra Rusia. Que existe este viejo instinto arraigado, donde Occidente mira por encima del hombro al este. ¿Es esto un factor en toda esta absurdidad? ¿Es esto un factor en toda esta absurdidad? Soy el presidente de Barrick. No es mal este tipo de... Justificaciones, tópicos, como quieras llamarlo. Podemos decir que hay algunas alianzas antiguas que se renuevan y otras que se rompieron también. Pero los ucranianos son un pueblo eslavo. El idioma serbio es muy similar morfológicamente y fonéticamente al idioma ucraniano. Más personas aquí hablan ruso que ucraniano. Pero el idioma ucraniano es más similar al serbio que al ruso. Creo que es una situación desastrosa para el pueblo eslavo en general. Estuvimos muy cerca de un acuerdo de paz en la primavera de 2022. Ahora está saliendo un libro de un diplomático suizo que estuvo involucrado en estas negociaciones en Ankara. Él escribe en su libro que Ucrania y Rusia estaban muy cerca de un acuerdo. Pero fue la intervención de Estados Unidos y Boris Johnson quienes dijeron, no, no queremos esta paz. ¿Crees que eso es cierto? Y en segundo lugar, ¿cuál es la agenda de Estados Unidos? ¿Realmente crees que quieren llegar hasta el final para debilitar estratégicamente a Rusia? Las grandes potencias tienen sus intereses. Por supuesto, no hay amor. Si ven a alguien como una amenaza para la seguridad, irán hasta el final si es posible. Pero creo que fue una evaluación equivocada. Ellos pueden creer diferente porque pueden decir, está bien, los debilitamos mucho y perdieron el poder del pueblo, perdieron muchas cosas. Pero al final, no estoy seguro de que estén muy satisfechos con el resultado hasta ahora. Creo que hubo dos grandes oportunidades para la paz. La primera, que ya has mencionado. Y la segunda, después de una gran ofensiva ucraniana, cuando retomaron Issyum, Balaklija, Kupyansk, Krasny Liman y muchos otros lugares. Ese fue el mejor momento cuando tenían la iniciativa para hacer la paz. Nadie quiso hacerlo porque todos pensaban que el impulso estaba de su lado y podían avanzar más y lograr más. El momento fue en nuestro lado y ahora podemos apoyarlos más y hacer más. Acaba de recibir la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el señor Kuleva. ¿Cuál es su impresión? ¿Estaría dispuesto el gobierno ucraniano a negociar con Rusia? ¿O hay un ambiente totalmente confrontacional? No puedo decir que sea un ambiente confrontacional. Ahora están en una situación difícil y entiendo su posición. No significa que esté 100% de acuerdo con ellos, pero entiendo su posición. También hago todo lo posible por entender la posición rusa. Me temo que estamos muy, muy lejos de llegar a algún tipo de acuerdo. Hablé con el presidente Xi, el presidente chino, y él tiene la misma opinión sobre este tema que yo. Estamos muy lejos de llegar a un acuerdo. Tan cerca, no antes de fin de año. No puedo decir una tercera guerra mundial, pero una gran confrontación. ¿Qué tan lejos estamos de ella? Creo que no estamos lejos. No más de tres o cuatro meses. Y existe el peligro de que pueda suceder incluso antes de eso. ¿Dónde te posicionas en toda esta situación? ¿Dónde se posiciona Serbia en este conflicto? Mantendremos la paz, la estabilidad y la tranquilidad dentro de la región y en nuestro país. Haremos nuestro mejor esfuerzo, al menos. Fuimos los campeones del mundo en el número de guerras que tuvimos en el siglo XX. La Primera Guerra de los Balcanes, la Segunda Guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, no sé si sabías esto, pero perdimos el 28.9% de nuestra población total, lo que convierte a Serbia en la mayor víctima de la Primera Guerra Mundial. Nadie ha reconocido eso. Estos datos se mostraron en la Conferencia de Paz de París. Francia perdió el 10.5%, pero nosotros perdimos el 28.9%. Luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial, con ese terrible campo de concentración en Croacia, Hasenovac y muchas otras tragedias. Un millón de serbios fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, y fuimos los únicos que nos opusimos al movimiento nazi en toda la región desde el principio. Al final de la guerra, todos se unieron a nosotros, como siempre sucede. Pero luego tuvimos todas estas guerras durante la década de 1990, seguidas por la agresión de la OTAN en 1999. Después de todas estas guerras, mi gran sueño es preservar la paz y la estabilidad aquí. Haré todo lo posible para mantener el país seguro y estable. Por eso soy muy cauteloso y pon cada declaración contra cualquiera. No peleo con nadie, solo mantengo la tranquilidad, y eso es todo. El vocabulario es muy duro. El lenguaje es muy fuerte por todos lados, especialmente del lado europeo. Participará en esta conferencia en Suiza. ¿Cree que esta es una buena conferencia? Lo he discutido con Volodymyr, lo estaba discutiendo con los chinos. Todavía no hemos tomado nuestra decisión, pero ya veremos. Veremos quién podría venir y quién no. Tomaremos la decisión en unos días. Pero me gustaría ver a ambas partes alrededor de la mesa, para ser muy honesto. ¿Tienes una explicación de por qué estamos viviendo en tiempos tan locos en este momento? Creo que este es el período más loco. Es fácil, querido amigo, verlo. Tienen intereses totalmente diferentes. Tienen intereses conflictivos de grandes potencias. Hay una gran potencia en Ascenso, que es China, y tiene muchos intereses conflictivos con los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos y Europa, a los que llamaré el Occidente colectivo, quisieran preservar todo por lo que han trabajado y todo lo que han tenido en los últimos 300 años. Por otro lado, otros buscan desde su punto de vista más justicia y un mundo más igualitario. El deseo de preservación y el deseo de cambio están destinados a entrar en conflicto. Hay intereses económicos y políticos totalmente diferentes en juego. El mundo está cambiando, aunque no queramos aceptarlo o admitirlo, pero está cambiando diariamente y mucho más rápido que nunca antes. Cuando tienes este tipo de intereses conflictivos y contradictorios, te acercas a grandes enfrentamientos e incluso grandes guerras. No veo cómo alguien puede detenerlo, aunque me gustaría verlo más que cualquier otra cosa para decirte la verdad. Hoy, estuve revisando todos los datos sobre nuestras reservas de petróleo, harina, azúcar, sal y todo lo demás, porque no sé qué nos deparará el mañana. Hoy se inauguró un tren de alta velocidad en Belgrado, lo cual fue interesante. Es una cooperación entre Serbia y China. Serbia, si no me equivoco, está tratando de tener una política exterior equilibrada. Trabajan con todos los que estén dispuestos a trabajar con ustedes. Ahora, están diciendo, acabo de hablar con un amigo mío, que es el jefe de la empresa Springer en Berlín, y me dijo, China es una amenaza estratégica para Occidente, es una amenaza para la democracia. Tenemos que contener a China, porque su sistema político es talmente diferente al nuestro. Esta es una mentalidad, por supuesto, y no está solo. Si me permite añadir, querido amigo, hay muchas personas en Occidente que están haciendo todo lo posible para crear tantos adversarios y enemigos como sea posible. Hasta ahora, nadie podría haber imaginado esto. Sí, hemos tenido una muy buena relación con China, y estoy orgulloso de eso. No lo estoy ocultando, como puede ver. Pero primero compramos el mayor número de trenes de Suiza, y todavía estamos comprando de Stadler. Sin embargo, necesitamos más trenes. Así que también compramos trenes chinos. Somos buenos amigos con ellos, y no vemos ningún tipo de peligro. No nos van a poner en ningún tipo de riesgo. Vamos a utilizar antes de entrar en la UL, y nadie sabe cuándo ocurrirá esto o si ocurrirá, acuerdos de libre comercio con China, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Mi trabajo es cuidar de este país y de nuestra gente. Puedes ver muchos desarrollos. Belgrado se ha convertido en una ciudad de grúas. En la región, podría ser la única con más progreso y el mejor desarrollo. Déjame darte solo un ejemplo. Compara Serbia y Bosnia. Cuando me convertí en primer ministro hace 10 años, el salario promedio en Serbia era de 329 euros, mientras que en Bosnia era de 378 euros, lo que significa que era 50 euros más alto, o un 16-17% más. Ahora, el salario promedio en Bosnia es de más alto, mientras que en Serbia es de más alto. En solo 10 años, el nivel de deuda pública en relación con el PIB en este país es inferior al 50%. Somos parte de Eurostat, para que lo sepas, los demás no lo son. Digo esto porque puedes ver que hicimos nuestro trabajo con éxito. Atraímos muchas inversiones de la UER, así como inversiones de Estados Unidos, Suiza, Japón, China y países árabes. Trabajamos con todos y continuaremos con este tipo de política. Esto es lo que asegura los empleos de nuestra gente. Y esto es lo que hicimos. Ahora estamos muy enfocados en 2027 y la Expo. Para nosotros, eso es una cobertura para todo el trabajo que tenemos que hacer, incluyendo mejorar el sistema educativo, emprender muchos proyectos de infraestructura y desarrollar el sector de la IA. Nos convertimos en el país presidente de la Asociación para la Inteligencia Artificial, que incluye a 29 países y cuenta con el apoyo de Francia y Suiza. Estas son cosas buenas. Eso es lo que tenemos que hacer. No puedo pensar en las guerras. Y es interesante. Quiero decir, ahora hay dos filosofías que están chocando. Están aquellos que dicen que tenemos que defender la democracia contra la autocracia. Y luego hay otros que dicen que estamos viviendo en un mundo multipolar con diferentes países. Todos ellos son nuestros socios potenciales. ¿Serías un defensor de esta pluralidad multipolar? Tengo una pregunta para usted. ¿Puede ver televisión china o rusa en Sur? Podemos en Suiza. Tenemos Rusia hoy, pero en Alemania está prohibido. Si está prohibido, ¿es democracia? En Serbia puedes ver televisión ucraniana, televisión rusa, televisión china, pero también televisión estadounidense, británica, suiza, francesa y alemana. La que quieras. Esa es tu elección. ¿Quién está definiendo lo que es la democracia? Sabes, cuando era muy joven, casi un niño, era muy malo dibujando y pintando. No tenía ningún talento. Una vez dibujé un caballo, pero no parecía un caballo. Tuve que escribir una inscripción debajo que decía, esto es un caballo. Eso es lo que hacen hoy. Cuando nadie ve que son fuerzas democráticas, dicen, nosotros somos la democracia y tú no. Y eso es todo. Permítanme recordarles las historias sobre el fraude electoral en diciembre en Serbia. Les dije a ustedes y a ellos, no hubo fraude electoral. Íbamos a ganar con un margen mayor, con una diferencia mayor. Y ahora tuvimos elecciones repetidas y ganamos con un margen mucho mayor. ¿Qué pasa con el fraude electoral? Todos se olvidaron de estas historias. Y nadie está comentando sobre ello ya. Pero les digo, aquí en este país, pueden decir lo que quieran. Solo percibimos a ti y a Master R. Siete nueve es laos tuvistebomkathedeth, un muy estétipo de Twerkenalli en su propio país. No los veo. Madreck warst, molestia erasing, es cariño que se ha destruido. En los artículos de periódicos sobre Serbia y sobre usted, por ejemplo, en Alemania, diría que el 90% es negativo. Dicen, bueno, el presidente Vucic es también como un semi autócrata y Serbia está cooperando con estos países terribles como Rusia y China. ¿Qué les diría a estos críticos si estuvieran en esta sala aquí y hablaran mal de su país? Yo diría que sí, entiendo sus intereses. Pero sé que mantenemos nuestra palabra. Cuando discutimos el tema del litio, prometimos a los alemanes que trabajaríamos con ellos y trabajaremos con ellos sin importar lo que hagan con nosotros. Pero mi pregunta para ti es, ¿qué le dirían a alguien que hubiera tomado el 3.5% de su territorio? Ellos hicieron eso con nuestro territorio. Y esto es cierto. Y de una manera totalmente ilegal. Ellos dirían que no es ilegal, pero yo digo que es ilegal. Y es obvio para todos que fue ilegal. Creo que somos muy tolerantes, muy pacientes y bien educados cuando discutimos y hablamos sobre nuestra actitud y nuestras posibilidades. Hablando de democracia y autocracia, sí, tenemos algunas otras preguntas, pero las omitiré ahora porque no quiero poner en peligro los intereses del pueblo serbio. No me importa a mí mismo, pero necesito preocuparme por mi país. No me importa a mí mismo, pero necesito preocuparme por mi país. ¿Qué dirías que representa Serbias en el mundo? Si Serbia tiene un mensaje para el mundo, ¿cuál sería? Serbia tiene un mensaje para el mundo. ¿Qué dirías que sería Serbia? Somos un país independiente y soberano que defiende la paz y los valores reales, incluyendo el respeto por las diferencias y los enfoques diversos de varias naciones. Nuestro objetivo es cooperar con todos en el mundo. Estamos en nuestro camino hacia la UPE, pero tenemos nuestra propia mente y decidimos por nosotros mismos. No romperemos lazos con nuestros amigos tradicionales y no lo haremos. Sí, somos obstinados y tercos a veces para mantener nuestra libertad en la toma de decisiones y seguiremos trabajando de esa manera. Y al final, estamos muy comprometidos, o me atrevería a decir, devotos, con el progreso económico de nuestro país y lo hacemos con éxito. En esta región, nos hemos convertido en el motor de toda el área. Para que lo sepan, Serbia en los últimos cuatro años ha atraído más del 62% de las IED totales de los Balcanes Occidentales. Somos el 50% del PIB total de los Balcanes Occidentales y el 55% de la exportación total de los Balcanes Occidentales. Esto no era así hace 10 años, pero ahora lo es. Y esta brecha entre nosotros y los demás seguirá creciendo. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales cualidades de Serbia y del pueblo serbio? ¿Hay algo que te haga sentir particularmente orgulloso de tu propio país? Dirías que esto es un logro que el mundo no ve, pero que es realmente grandioso por lo que hemos hecho. En primer lugar, hablando de los serbios, zonas orgullosas y dignas, pero todos piensan lo mismo de sí mismos. Hay una cosa buena y una cosa mala sobre nosotros. Tenemos grandes individuos en varias esferas sociales, desde científicos hasta la vida cultural, deportes y todo lo demás. Pero cuando se trata de enfoques colectivos y éxitos colectivos, somos mucho peores que muchos otros. Por eso tienes a serbios como Nikola Jokic, un tres veces MVP en la NBA. Por eso tuvimos a Nikola Tesla, que era 100% serbio antes de convertirse en ciudadano estadounidense. Desde Mikhail Pupin hasta Novak Djokovic y muchos otros. Es como es persistente, consistente, pero es falta un sistema. Y siempre pensamos que el talento era suficiente, pero no lo es. Ahora, creo que hemos empezado a cambiar nuestra mentalidad. Realmente creo en el trabajo duro, la dedicación y un enfoque sistemático. Eso es en lo que creo. Pero nunca renunciaremos a nuestra libertad e independencia. No somos marionetas de nadie. Nadie puede dictarnos lo que decidimos en cada asunto. Hoy podrías recibir un correo electrónico o un fax de alguien en Bruselas, Washington, Moscú o en otro lugar. No recibimos esos correos electrónicos y los leemos, pero tomamos nuestras propias decisiones. Esa es la diferencia entre nosotros y muchos otros. Y sonrío de vez en cuando cuando dicen, sabes, todos están 100% alineados con nuestra política. Solo Serbia no está 100% alineada. A menudo les digo, pero si todos estos tipos están 100% alineados, ¿por qué necesitan sus gobiernos? Podríamos simplemente enviar un mensaje de texto o un correo electrónico y ellos dirían que está hecho, marcarían la casilla y eso sería todo. ¿Por qué necesitan su gobierno? Creemos que deberíamos tomar nuestras propias decisiones. Incluso en Suiza, con el Landsgemeinde, cuidas de tus derechos y tomas decisiones por ti mismo. Nosotros, al menos en ese punto, somos relativamente similares. ¿Cómo ves el futuro de Europa y el futuro de la Unión Europea? Quiero decir, hay tantos problemas que tenemos ahora. Tenemos problemas de migración y el problema del islamismo, por ejemplo. No pondré en peligro la posición de Serbia y seré muy... Vamos a obtener una respuesta muy breve. Estoy muy esperanzado, pero al mismo tiempo muy temeroso por el futuro de Europa. Ahora, hay un problema significativo en Alemania con los ataques de terroristas islamistas. Serbia ha estado durante siglos en la primera línea de defensa como país cristiano contra los agresores musulmanes. Han luchado aquí durante muchos siglos. ¿Cuál es su sugerencia para los líderes en Alemania, Francia y otros países sobre cómo lidiar con este fenómeno del islamismo radical? No va a mejorar mucho. Va a empeorar. Todos deberíamos cooperar en estos temas, desde la migración hasta la seguridad. Siempre he abogado porque los temas de seguridad europea se definan de una manera diferente, no solo a través de la OTAN. Pero nadie quería escuchar a los países pequeños. Ahora, no sé por qué esos fragmentos de video eran tan terribles y aterradores. Espero que esto nunca suceda en mi país y deseo que los alemanes nunca tengan que verlo de nuevo. ¿Cómo afrontan este problema en Serbia? ¿Qué hacen con sus leyes de migración? Utilizamos nuestra resurgencia y perjuvias. Lo que no siempre es fácil. Otro tema muy candente y complicado, especialmente para aquellos que no están familiarizados con la historia serbia y las guerras yugoslavas, es la cuestión de Kosovo. ¿Cuál es la importancia de la cuestión de Kosovo para usted y su país? Hay miles de temas importantes. Si empiezo a hablar sobre el pasado y el alma del pueblo serbio, todos en Occidente dirían, está bien, este tipo está orientado al pasado, orientado hacia atrás, y así sucesivamente. Voy a omitir eso. El verdadero problema hoy es que la gente odia el enfoque de doble rasero adoptado por Occidente con respecto a Kosovo y Ucrania. Escucharás esto en cada paso que des aquí en Belgrado, de absolutamente todos. Necesitábamos una solución de compromiso. Estábamos cerca de esa solución de compromiso, pero luego ellos no quisieron alcanzarla. Ahora estamos lejos de cualquier tipo de compromiso. Ni siquiera hablamos entre nosotros, aunque siempre estuvimos dispuestos a discutir cada tema con ellos. Pero ellos no quieren, lo cual es su obligación desde el primer acuerdo hace 11 años, la asociación de municipios serbios. Es una situación difícil, pero haremos todo el apagado de Paramount and Beth, North Slain. Y para ti, personalmente, ¿cuál es el tema más importante sobre Kosovo? Eres un joven serbio que ha presenciado la guerra. Para que un extranjero entienda, ¿cuál es el tema más crucial en toda esta cuestión que probablemente no entendemos? Necesitamos ganar el respeto de los demás, lo que significa que no puede ser una solución unilateral donde los albaneses obtengan todo y los serbios pierdan todo. Nadie en Serbia es estúpido. Sabemos lo difícil que es la situación. Por eso estamos insistiendo en una solución de compromiso. Creo en el pueblo serbio trabajador y en la región. Para decirte la verdad, necesitamos fronteras abiertas o sin fronteras entre Bosnia y Serbia, Albania y Montenegro, y Montenegro y Serbia, Macedonia del Norte y Serbia. Desafortunadamente, no estamos cerca de eso. Necesitamos priorizar la economía como el tema más importante para todos nosotros. Por otro lado, cuando tienes la guerra en Ucrania y las emociones están en aumento en todas partes, enfrentas lo mismo aquí en la región. Cuando hablas con los serbios sobre Kosovo, cada canción que cantamos y todo lo que hacemos proviene de Kosovo. No es contra nadie, pero estamos profundamente ligados a Kosovo. No puedes desatar eso, de manera que el occidente quiere. Antes de intentar encontrar algunos rayos de luz optimistas en el horizonte, tenemos que hablar sobre un tema que también es extremadamente complicado, la guerra en Gaza. Esto es algo que se siente casi bíblico. Es muy difícil. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál es tu perspectiva sobre la guerra en Gaza? ¿Qué tan peligrosa es? Es también parte de este ambiente tan explosivo que tenemos ahora. Es un ambiente muy explosivo que tenemos ahora. Es. Ahora ves que es un problema mayor con Hezbollah que con Hamas en Gaza, con Hezbollah en Líbano. Espero que todas las partes intenten encontrar una solución adecuada y pacífica. Siempre hemos estado muy cerca tanto del pueblo judío como del pueblo árabe desde que fundamos el movimiento de países no alineados, si recuerdas. Ahora solo podemos abogar por la paz. Pero es un desafío. Cuando lanzaron esa propuesta de resolución sobre Srebrenica, recibieron miles de preguntas de al menos 100 países de todo el mundo. La gente preguntaba, ¿por qué no lo hacen con Gaza? Su respuesta fue, extraoficialmente, bueno, por eso lo estamos haciendo con Bosnia y Serbia. Es más fácil que hacerlo con Gaza porque los estadounidenses y otros nunca lo permitirán. Para mostrar que no odiamos a los musulmanes, iremos contra los serbios porque no podemos ir contra Israel. Y luego pagamos el precio una vez más en lugar de alguien más. Escribí en mi periódico en contra de esta decisión respecto a la masacre de Srebrenica. Dije que esto no es un genocidio. Quiero decir, fue una masacre. Está claro que fue un incidente terrible. Pero, ¿qué tipo de respuestas obtuviste cuando decías eso? Ni siquiera entré en el tema de… Responsabilidades legales, individuales, colectivas o de otro tipo. Mi pregunta era muy simple. Si fue genocidio, un crimen terrible o algo más. Dodik insistía en eso, yo no. Yo estaba haciendo otras tres preguntas. Número uno. ¿Por qué están haciendo esto después de tener esa resolución sobre todos los genocidios en general desde 2015? Número dos. ¿Por qué están haciendo esto en este momento en particular? Número tres. ¿Están seguros de que van a reconciliar a alguien o va a crear más tensiones y agitación política en la región? Número cuatro. ¿Ni siquiera obtuvieron el consentimiento dentro de Bosnia? ¿Esto va a acercar a las personas o las va a alejar más? No obtuve ninguna respuesta a estas preguntas. Nada en absoluto. ¿Por qué necesitaban esto? Nada de todo. Nada de todo. ¿Por qué necesitabas esto? Entonces, ¿por qué lo hicieron? Creo que Gaza es parte de la respuesta. La otra respuesta es que deberíamos hacer algo contra los serbios, porque Dodik está creando problemas para nosotros desde su punto de vista. No analizan el hecho de que son ellos los que están violando el Acuerdo de Paz de Dayton, no Dodik. Entonces, utilizan las estructuras de la ONU para castigar a los países que no se alinean con ciertos intereses geopolíticos. Por supuesto, esta no es la primera vez que sucede. Pero encontraron un país que resistió de una manera muy fuerte. De hecho, ganamos el apoyo de la mayoría de los países. No porque la gente no supiera lo que pasó en Srebrenica, sino porque no les gustó el momento, la falta de inclusión, y no entendían lo que esto traería a la región y al país. ¿Dónde está el centro de esperanza hoy en el mundo? Quiero decir, ¿qué políticos personalmente te dan algo de esperanza? Hablemos de personas como el presidente Erdogan. En los Estados Unidos, es Donald Trump. ¿Será mejor con Donald Trump? No puedo hablar de ello públicamente por razones muy obvias. Pero sí, necesitamos muchos cambios en el mundo para calmar la situación entre naciones y diferentes países. Es de suma importancia y ya es hora. ¿Cuál es la importancia de la religión en estos días? En Europa Occidental, la religión tradicional está en declive. En su lugar, vemos el surgimiento de nuevas religiones como el activismo climático y la cultura woke. ¿Cuál es la importancia de la religión tradicional y cuán peligrosas son estas nuevas ideologías que están emergiendo? Nuevas religiones que están emergiendo. Las personas eran modernas, urbanas... Se consideraba que las personas eran modernas, urbanas y a la moda si se volvían agnósticas y ateas. Pero ahora puedo decir que me estoy volviendo al menos un poco más religioso, aunque no soy un ejemplo de un hombre muy religioso. Sin embargo, soy totalmente anti-woke y no puedo creer que estos valores sean los valores del mundo contemporáneo. Creo en la tradición, el conservadurismo racional, el liberalismo económico y el modernismo. ¿Y dónde se encuentra Suiza en tu visión del mundo? Serbia y Suiza tienen una relación de larga data. ¿Cuál es tu opinión sobre Suiza? Es un país importante y nos gustaría ver... Es un país importante y nos gustaría ver un papel más grande para Suiza, pero también un enfoque más objetivo hacia la situación aquí en los Balcanes. No voy a enseñar nada a nadie, porque son mucho más inteligentes que yo. Pero en los Balcanes, vimos un enfoque algo unilateral. De todos modos, hemos desarrollado una muy buena relación y haremos nuestro mejor esfuerzo para mejorarla aún más. Y mi última pregunta es personal para usted, señor presidente. Gracias de nuevo por su tiempo. ¿Cuál es la cosa más importante en la vida de un hombre? Su legado y lo que sucederá después de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.